El año era 1938. R.K. Lloyd y su esposa viajaban en automóvil en el Congo belga. Durante su trayecto, un gran objeto, cruzando el sendero, golpeó su auto. Al principio, pensaron que era un gato o un mono. Pero pronto, se dieron cuenta de que era una araña. Una de inmenso tamaño, con piernas de casi tres pies de largo. Este es el Rincón de las Bestias, presentando a la Yabá Fofi. En el antiguo Congo belga, hoy llamado la República del Congo, circuló por mucho tiempo una leyenda sobre una araña. Un arácnido, de características similares a la de una tarántula, pero con la diferencia de su descomunal tamaño. Que puede llegar hasta los seis metros de pata a pata. Este aterrador arácnido, cava sus madrigueras debajo de las raíces de los árboles. Camuflajeándose con la maleza, para pasar desapercibida. Su dieta, es principalmente carnívora. La cual obtiene mediante enormes redes, capaces de capturar jabalíes, aves pequeñas y hasta humanos. Los cuales, tienen un desagradable final, a raíz de los enormes colmillos que el Yabá Fofi posee. Su cuerpo, es muy característico, al ser amarillo de abdomen púrpura, brillante, cuando aún es joven. Pero al alcanzar la madurez, la tonalidad cambia, al verse totalmente marrón. Pese al hecho de que puede cazar humanos, los locales narran, que es de un carácter tranquilo, siendo su encuentro con estos, poco frecuentes. Siempre y cuando, no las ataquen, o pongan en riesgo, el nido de la Yabá Fofi. Los encuentros con este aterrador, pero tranquilo ser, han sido documentados, en muchas ocasiones. Pero solamente en anécdotas, siendo las más famosas, la del misionero Arthur Siemens, de Inglaterra. Quien estaba en una expedición a un pueblo cerca de un lago, cuando varios de sus cargadores, quedaron atrapados por una enorme red, que había sido colgada en el bosque. Luego, fueron atacados por varias arañas gigantes, que tenían una longitud de un metro. Estas, mordieron a los cargadores y se los llevaron. No se volvió a saber nada de ellos. También está la anécdota de un soldado australiano en 1942, que dijo que iba caminando por un sendero, cuando se encontró con una araña del tamaño de un cachorro, que habitaba en una red de nueve metros. Fue descrita como negra, con un cuerpo voluminoso, y peluda como una tarántula. Por último, está la anécdota que te conté al principio de este video. Además de los cientos de relatos que tienen los lugareños, los cuales han ido disminuyendo con el paso de los años, debido a que los encuentros que cada vez se han hecho menos frecuentes, gracias a la expansión de la agricultura y la reducción de la selva en el Congo, lo cual ha disminuido el hábitat de este aterrador ser, siendo declarada casi extinta por los locales. Aún así, en el año 2013, un video de una cámara de seguridad logró captar lo que pareciera ser una Yabafofi cerca de un pozo de agua, lo que ha levantado las sospechas de que este enorme arácnido aún sigue debajo de la selva tranquilamente, viviendo entre las sombras, cuidando a su nueva descendencia. ¡Gracias!